vale vamos a darle cañita a ver qué mapa nos toca como siempre siempre hay que orientarse con el mapa que nos toca tío es muy 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 importante eso depende del mapa jugar unas unas unidades u otras más o menos fortaleza fronteriza aquí una caballería también está bien llegadores sería para el punto de a incluso por el punto final igual también podría estar bien unos batidores porcelitos unos modaos aquí pueden hacer mucha pupa también pero claro sacrificaría una caballería más o menos decente vamos a vamos a apostar por eso porque si algunas malas podemos defender bien a vamos a poder hacerlo también con los modaos si apostamos por una caballería el punto de a podemos sacrificarlo y no lo cogerían por simplemente por el hecho de de haber apostado por una caballería y algunas malas tengo también la caballería esta de arqueritos que bueno toca los cojones un poquito sí pero será para mañana a lo mejor lucifer la mañana sábado a lo mejor pero me es muy raro que mañana sea una guerra una dream mode al lío segadores para arriba mira vamos a dejarlos aquí de hecho cambiamos a mancuales nos dejamos con mancuales para para las cargas nos dejamos con mancuales nos dejamos el nos dejamos nos dejamos ¡Follow the commander! ¿Te buh, tío? Ah, no. Un callencito. Que me pego. ¿Ya jugaste el evento de la nueva Conkerer? ¿Qué evento? ¿En Booming dices que han puesto un evento o qué? Vamos a darle caña. ¿Vienen por abajo? Vienen por abajo, ¿eh? Es que si voy a por ellos, tío, me van a vender. Que flipas. Pero eso... Pásame un enlace, Verga, por Discord. De la info esa. Tranquilos. ¿Están defendiendo allí, no? Dime que defienden, tío. Ah, parece que sí, ¿no? De momento parece que por el lado derecho están defendiendo. Sí, están metiendo por morderazos en el supply, tío. Ojo. 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 Vamos a atribuchar a la derecha. No vengáis arriba, no vengáis arriba. No vengáis arriba, no vengáis arriba. Pum. Potito. ¿Ha salido el perfil? Pues ha salido el perfil. Tiro de segadores. Creo que no hace falta, ¿no? Se piran. Lado derecho, medio controlado. Ojo. Ojo no, eh. Ojo no. Bueno, por ahí Hostia, ¿eh? ¡No! Error Hay demasiados héroes, tío Me he metido ahí y ha sido un error Igual pillan el punto ya, ¿eh? A ver que lo mire desde aquí Voy con los modaos No tienen caballerías Buah, es que los segadores Van a tardar mucho en llegar, pero bueno No me queda otra Vamos, segadores Es que subiendo por las escaleras No me beneficia con los segadores Bueno, con las espadas y ya está, tío No hago carga La hago más tarde Buah, buah, buah Que va con las picas Me destruyen los segadores Que va, que va, que va Lo van a pillar Lo van a pillar Esas picas no se está jodiendo, tío Me voy a haber dado a lo mejor la vuelta ¿Ahora? No Puede jodernos alguien, ¿eh? Por detrás No No, para arriba, tío No 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 ¡Oh! Otro más Otro más ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¡Soy muy puto loco! No, no, no Aquí ya tenemos que retirarnos de aquí Van a venir más tropas Bueno, igual Tengo carga, ¿eh? Volvemos a contratar Metemos el Fada Volvemos a coger los llegadores ¿Es un nuevo mapa? Pues si no No he visto nada, tío Verga He visto nada de un nuevo mapa, la verdad Aquí ya van a ir... Hostia, están tirando por abajo ¡Comeverga! No, no, no Me han deneteado Bueno Nos quedan los modaos También lo leí de qué va Yo lo leí en Noticias SA ¿Cuándo es la actualización de MyGames? Seguro se les meten en la de esta semana No, no, verga Esta semana ya no Esta semana ya tenemos una actualización No creo A ver Esa semana ni de coña Pasadme la noticia por Discord, por favor La de SA Que le eche un vistacillo La de ahora A ver Bueno, es que estoy ahora mismo dándole caña en la partida Pero ¡Ojo! Vamos rápidamente Para refuerzar Voy a ir a por los modaos Voy a ir a por los modaos Me han matado el caballo Esta semana me han metido otras cosas, creo Oye, ¿qué es? Claro, si han metido otras cosas Ahora le he echado un vistazo a las notas del parche Pero ¡Mira ir! ¡Mira mejor cheque! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! 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 ¡Trebu! ¡La buena hidratación! ¡Vamos, te explico! Espérate, mando la screen, ok Mándeme la screen Con el enlace también me vale, eh Quiero decir, no me interfiere en el tema de la región Si me pasáis el enlace ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde va, precioso? ¡Vamos! 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 ¿Por qué no tengo el regalo de Prokid? Me cago en la madre. Qué pesado, ¿eh? Qué pesado, ¿eh? Ahí lo llevas. ¡No! Vamos para adelante. Te mueres. Te tienes que morir, o sea... Te tienes que morir. ¡Te tienes que morir! ¿Cómo se cura ese cabrón? Vas a tirar un trebu. Ven aquí. Venga, papá. ¡Eh! ¡Eh! ¡Le he dado! ¡Le he dado, puto! Ya está, DJ. Otra win. ¿Llevamos tres de tres? ¿O cuatro de cuatro? Nos hemos hecho unos cuantos. A seis héroes seguidos. Nos hemos hecho ahí arriba. En el punto de A. A seis señores de la guerra. Ahí te mandé la screen. Perfecto. Sesenta y cinco puntitos... Bien ricos. Ha aparcado. Esta... Esta ha estado guapa, ¿eh? Un partidito. Con los segadores en el punto de A... Me he puesto fino. ¿Qué nos ha dado? Vale. Pues ya está. E... E...